Estamos aquí para dejar huellas, no para dejar cicatrices. El planeta, la tierra, la naturaleza no es nuestra, pertenece al futuro, a las próximas generaciones. Es nuestra casa y nuestra obligación es cuidarla, respetarla y dejar las mejores condiciones para nuestros hijos. El empobrecimiento, la degradación y la sobreexplotación pueden dejar cicatrices difíciles de eliminar. Por eso nosotros queremos darle un beso, una caricia y un abrazo, que como a nosotros nos deje una huella invisible, pero imborrable, inolvidable. Seamos como las huellas en la arena que el mar nos deja hacer, pero que al volver la vista atrás ya no están, para dejarnos ver el camino siempre limpio, una vez y otra vez, hasta el infinito. Caminemos con pies de plomo para dejar huellas ligeras e invisibles.